Música Bueno, separemonos ya, mamá Amarillo, estaba atacado Venga, ahí van a hacer una extracción Mira, ahí van aterrizando, vea Torno Están perdidos Creo que esos también se caen Venga, ahí van aterrizando Venga, ahí van aterrizando Venga, ahí van aterrizando Venga, ahí van aterrizando Ven, vale, ahí van aterrizando ¡Que golpeó con el rotor de cola! ¿Y ellos no van a jugar? ¿Y ellos no van a jugar? ¡Fuego! ¡Fuego!